En instantes, las noticias municipales. A causa del desastre natural ocurrido el 16 de abril, varias familias que resultaron damnificadas están recibiendo ayuda por parte de instituciones humanitarias. Es el caso de la Congregación de las Hermanas de la Asunción de Guayaquil, que junto a personal del GAT Municipal de Chone, trabajan en la colocación de hogares de Cristos, donadas a varias familias que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, y a las cuales sus viviendas se cayeron a causa del terremoto. La hermana Gina Landa Berea, religiosa de la Congregación de la Asunción, nos habló del tema. Esta acción va dirigida a todas las personas, a muchas familias que han perdido sus bienes, y lo han perdido todo aquí en el terremoto del 16 de febrero. Y hemos querido ser solidarios con nuestros hermanos que lo han perdido todo. Estamos trabajando en este momento con hogares de listos que nos facilitan las casas. Van a ser beneficiadas siete familias. Y vamos a construir cuatro casas de 4,80 por 7,50. Somos en este momento 40, 40 voluntarios. Voluntarios de Hogar de Cristo y voluntarios de la Asunción. Martín Almeida, secretaria del Consejo de Protección de Derechos, nos detalló. Así es. El día de hoy empezamos con la construcción de las casas de Hogar de Cristo, que han sido voluntariamente asignadas por la Congregación de la Asunción, hermanas de la Asunción de Guayaquil. Ellas voluntariamente han venido hasta nuestro cantón a hacer un recorrido, ver los sectores más vulnerables, las familias que están en condición de extrema pobreza, que sus casas se cayeron en el terremoto del 16 de abril. Y hoy día se está haciendo realidad este compromiso que se adquirió hace 15 días cuando ellos hicieron el recorrido por el cantón Chone. Además de estas cuatro construcciones, se va a realizar otra construcción en Punta y Filo, donde una familia Zambrano Basurto, que son unos adultos mayores. Desde un inicio en que se dijo que se va a hacer esta obra, ellos nos prestaron todo su contingente, todas sus áreas están aquí. Tenemos obras públicas, planificación, desarrollo social. El alcalde mismo con todo su personal nos ha venido a colaborar, a apoyar y estamos aquí haciendo realidad este acto, un acto de solidaridad para esta familia que verdaderamente necesita cambiar su estilo de vida. Este fue su microinformativo municipal.